Bueno, y entre muchas de las tantas cosas que pasan con mucho prestigio, por cierto, se viene un curso sobre psicoanálisis siglo XXI y lacaniano. Para eso estamos aquí con el licenciado Ángel Orbea. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias Claudio y Cecilia por difundir esta actividad. Y sí, ustedes podrán decir, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Que es una disciplina del siglo XIX, de principios del siglo XX, del siglo XXI. Ha habido cuenta de que hay otras terapias, no es cierto que estamos todavía en la época del cerebro, neurociencias, terapias comportamentales, cognitivas. Bueno, hemos querido tomar un poco las riendas del psicoanálisis, que es lo que venimos practicando aquí en Tandil, y hacer público y armar este espacio, que es un grupo de estudio sobre unos cursos que da un psicoanalista francés muy conocido en este momento en el mundo, ya desde hace un tiempo, se llama Jacques-Alain Miller, en donde se analizan una serie de hechos, situaciones contemporáneas, por ejemplo, el divorcio. Las segundas no, si vamos a decir así, porque no se trata solamente del divorcio, de los que se divorcian, sino de lo que hacen después aquellos divorciados, que generalmente es repetir lo primero. ¿Ah, sí? Ahí hay una cuestión, claro. Entonces vamos a tomar este hecho, por ejemplo, y lo vamos a analizar en toda su situación, en todas las variables, que por qué entendemos que afecta profundamente a la sociedad. No en el sentido negativo o positivo, no en la valoración que se puede hacer, sino en la descendencia, por ejemplo, en los niños. Claro, porque digo, hoy por una cuestión también, antes cultural, casi que no había divorcio, ¿no? No, no había. No estaba permitido. Había hipocresía, pero no había divorcio. Exactamente, exactamente, era hasta que la muerte nos separe. Como sea. Como sea. Como sea, exactamente. Y eso daba lugar a la famosa doble vida. Sobre todo de parte de los hombres, y las feministas dicen, es la primacía del patriarcado y efectivamente hay que decir que algo de eso hay. Que muchas mujeres hasta aceptaban eso. Aceptaban, por supuesto. Bueno, no estamos ya más en esa versión de las relaciones amorosas. Hoy estamos en las relaciones, en la situación donde las personas se reúnen para hacerse partener, simplemente para ser pareja. Entonces uno tiene una pareja en una etapa de su vida, otra pareja en otra etapa y otra pareja, y si uno analiza las series, de las tres o cuatro parejas, o dos que alguien puede tener en la vida, más o menos son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Ah, según Freud, la primer pareja siempre repite para la mujer la relación arcaica con la madre. Y la segunda... Con el padre. Que suele ser un poquito más exitosa, más liviana, efectivamente con el padre. Sí, sí, acertaste. Bueno, esto es fenómeno. Ahora Freud que ha adelantado, porque si en su época no había divorcio, ¿cómo sabía todo eso? Eso es lo que queremos también mostrar, la vigencia de Freud que atravesó la época victoriana, la época basada en la época victoriana, la represión sexual, ¿no es cierto? En esa época surge el psicoanálisis y hoy que la represión ha desaparecido, porque si hay algo que no se reprime es la sexualidad. Esto no quiere decir que se practique el sexo más que antes, ¿eh? Guarda que algo no esté reprimido no quiere decir que se vuelva obligatorio. A lo mejor quiere decir que se desplaza a otra cosa. Hoy una de las cosas que vamos a estudiar en este curso es el desplazamiento de las satisfacciones a los objetos del mercado. Y otra de las cosas que vamos a intentar dar cuenta a través de la lectura de estos cursos es el hecho, por ejemplo, que me explicaba el otro día una maestra, de cómo hoy el padre transmite valores, por ejemplo, de trabajo, de honestidad, a sus hijos. Si sus hijos están todo el tiempo pegados a un celular, ¿cómo se transmite? Es una pregunta. ¿Cómo llega un padre hoy a sus hijos? Niños incluso y adolescentes después. Se muestra una dificultad tremenda. Yo siempre pienso qué loco que es esto del amor que te hace en algo que es intangible, como es el amor que es un sentimiento, cómo uno en eso tiene que armar una estructura de vida, de hijos, de familia, de casa, de hogar. Y se terminó el amor y se te derrumba todo y tenés que volver. Es como muy loco eso. Siempre pienso eso. Bueno, el amor Freud lo caracterizaba como una pequeña locura común a todas las personas. Es decir, cuando hay un estado de mayor tensión que cuando uno está enamorado, el enamoramiento, porque uno depende del objeto, depende del otro, del objeto amado. Y una de las características que encontramos hoy es que efectivamente el amor y el enamoramiento tiene una virtud antisocial, diría más que antisocial, anticapitalista. No capitaliza. No tiene intereses. ¿Se entiende? El amor es amor y nada más. Y bueno, una pareja que se une por el amor tiene esta impronta. Y dura lo que dura el amor, que es algo que no se puede medir. Otra cosa son los afectos y el cariño. El amor está basado en el deseo sexual, en el deseo incluso de posesión del objeto amado, pero no de posesión de un bien, de un auto, de una propiedad. El amor es una posesión que el que la posee muchas veces no sabe incluso qué hacer. Por eso se habla de que el amor es un estado de locura de las personas. Ángel, recordamos entonces el lunes, ¿a dónde y a qué hora? Sí, el lunes arrancamos con este curso a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular de Salud Mental, ahí en la calle Paz, 1479, frente a la iglesia de Santana. Tiene una arancel institucional, no lo hacemos con ninguna idea de utilidad a esto. Simplemente para difundir el psicoanálisis hay un montón de colegas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, que les interesan estas cosas y les puede ser de muchísima utilidad en un momento de, yo diría, ciertas nebulosas. Ángel, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.